Bueno, muy buenos días a todos. Estamos aquí presentando la llegada en casi apenas 10 días de nuestras anheladas y queridas fiestas patronales en honor a la Virgen del Rosario. Y me acompañan Matías, que es la directiva de la Hermandad de la Virgen del Rosario, y por otro lado David, el presidente de la comparsa de Gigantes y Cabezudos de Torrejón de Ardol. Empezar agradeciendo sobre todo a la Hermandad su colaboración, como siempre a la hora de preparar todos los eventos, sobre todo los más tradicionales, los más relacionados con nuestra patrona. Y agradecerles como siempre que es un verdadero placer el poder preparar junto con ellos un gran abanico y elenco de actividades muy diversas que se han preparado a la redundancia para estas fiestas patronales. En las cuales me gustaría destacar, creo que por su importancia y por la gente que va a acudir a verlos, los dos conciertos que tendrán lugar. En primer lugar el viernes actuará el dúo dinámico, rendiremos un tributo a esta banda mítica del pasado más reciente de nuestro país y que sin ninguna duda creo que gustará a jóvenes y a mayores. Por otro lado, el sábado será el lugar de los más jóvenes y en este caso hemos conseguido poder traer una actuación de uno de los grupos más de moda y que creemos que más va a encajar con los gustos de los jóvenes de nuestro municipio, como es Sweet California. Destacar también este año la ofrenda floral, que es como empiezan nuestras fiestas patronales, que los colores, aunque luego Matías nos los podrá explicar mejor, han cambiado los colores que este año rendirán homenaje a nuestra patrona. También destacar este año como novedad que en el acto de homenaje a la bandera que se realizará el domingo a las 11 de la mañana, por primera vez se podrán todos los telefoneros que así quieran hacerlo, jurar bandera y jurar fidelidad a la bandera de nuestro país. Y por supuesto también contaremos como novedad con un desfile aéreo que todavía está por determinar en función de las necesidades y posibilidades de los ejércitos y de los cuerpos en cuanto a la seguridad del Estado, pero que alguna novedad tendrá. Por otro lado, la comparsa de gigantes y cabezudos, en el encuentro que habrá de comparsas gigantes y cabezudos, que si no me confundo, es el tercer año que se hace, el segundo, el tercer año que se hace. Este año como principal novedad es el gran número de comparsas que vienen de todos los rincones de España y especialmente de Cataluña, ya que contaremos con 15 comparsas de gigantes y cabezudos. Así que sin ninguna duda también animo a todos los torrejoneros a que no se pierdan ese espectacular evento que podrá que se llevará a cabo tanto el sábado como por la tarde como el domingo por la mañana. Y en definitiva, pues lo que me gustaría es agradecer, como he dicho en primer lugar, a la hermandad del Rosario, también a la comparsa de gigantes y cabezudos, pero por supuesto también a todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado por participar activamente en lo que se está convirtiendo también en una referencia en el entorno de nuestro municipio, que es ese homenaje a la bandera y sobre todo también todas las actividades que tanto el sábado como el domingo poderán hacer y disfrutar los torrejoneros de manera gratuita y sin ninguna duda muy atractivos para todos ellos, como será en el cuartel de automovilismo poder acudir a ver el museo que realiza una jornada de puertas abiertas y que tiene unos vehículos muy muy singulares y que se vinculan mucho con nuestro pasado. Y también pues habrá una pista de aplicación del Ejército del Aire en este caso y las unidades que participan, aparte del Ejército del Aire, pues está también la UME, está el cuartel de automovilismo del Ejército de Tierra, los bomberos, la Policía Nacional, la Policía Municipal, a todos ellos, agradecerles también su predisposición para cubrir estas inquietudes de los torrejoneros y como decía, pues sobre todo también a toda la Policía, a la Protección Civil, a todas las personas del Ayuntamiento que se implican y que intentan hacer que estas fiestas transcurran con la máxima normalidad y procurando la seguridad para todos los ciudadanos, los miles y miles de ciudadanos que sin ninguna duda disfrutan de estas fiestas. Yo no me quiero extender más, simplemente animar a todos los torrejoneros a que disfruten de este gran elenco de actividades muy variadas, destacando en primer lugar los conciertos, como os había dicho, por supuesto la ofrenda floral, por supuesto las comparsas de gigantes y cabezudos, que este año especialmente tenemos 15 de ellas que vienen a Torrejón y que sin ninguna duda, y como sigamos en esta evolución, se convertirá en una referencia y por supuesto también avanzar, que tendremos este año un pregonero de lujo vinculado con esa comparsa de gigantes y cabezudos, será un querido vecino nuestro llamado Berrugas quien ofrecerá ese pregón. Me gustaría destacar en primer lugar, como os hemos dicho, los conciertos, sin ninguna duda los conciertos de carácter gratuito, que se desarrollarán en la plaza y que yo creo que cubren o intentan cubrir una gran variedad de gustos, tanto para la gente más mayor como para los más jóvenes, el viernes como decía el dúo dinámico y el sábado Sweet California. Aparte de esto, el día que más concentración de actividades hay será el domingo, que como os decía, empezará con ese homenaje a la bandera y por supuesto acabará con la procesión en honor de la Virgen del Rosario y la venta de las cintas que también prepara la hermandad de la Virgen del Rosario. Destacar también como uno de los eventos principales, pues esa quedada de las comparsas de gigantes y cabezudos, que en un total de 15 vienen de distintos puntos de la geografía española y muy concentrados en Cataluña, y por supuesto también toda la serie de actividades gratuitas, tanto de visitar como de ver por su vistosidad, de todos los elementos que nos ceden gratuitamente los cuerpos y los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. También recordar que en la Casa Grande el domingo también se realizarán unas jornadas de puertas abiertas donde se recrean los momentos de la bendiga y la elaboración del vino como se hacía tradicionalmente y por tanto a ellos también agradecerles esta predisposición de participar en las fiestas más sentidas de nuestro municipio, que son las fiestas patronales. Hola, buenos días, soy Matías González, soy el vicepresidente de la hermandad de la Virgen del Rosario y bueno, y paso a detallar, bueno, ante todo agradecer al Ayuntamiento el gran esfuerzo que hacen para seguir realzando estas fiestas patronales en honor a nuestra patrona, la Virgen del Rosario, y paso a detallar las actividades que tenemos programadas en la hermandad. Del día 23 al 30 de septiembre realizaremos nuestra tradicional novena a las 7 de la tarde, en la cual participan parroquias, hermandades y casas regionales de la localidad. Luego, el tradicional Rosario de la Aurora, que se celebra todas las mañanas a las 7 de la mañana, que transcurrirá por las calles del pueblo del 26 de septiembre al 1 de octubre. La ofrenda floral, tan colorida y que tanta gente atrae de nuestro pueblo y de realidades cercanas, quedará comienzo a las 6 y media. Y luego también cabe destacar la solemne salve, que se celebrará el sábado 1 de octubre a las 9, en la que participará el coro de la Virgen del Rosario. El día 12 de octubre, nuestra misa mayor, la cual se celebra a las 12, y a la cual invitamos a todos los vecinos de Torrejón que participen, por su solemnidad e importancia para nosotros. Y por último, el domingo, día 2 de octubre a las 8, se celebrará la procesión con la tradicional subasta que tanto atrae a la gente y con una especial novedad que hemos decidido este año, que es cambiar ya de pesetas a euros, puesto que suele traer cierta confusión en la gente a la hora de escuchar las cifras tan altas. Y nada, por último destacar que hemos incluido este año un acto nuevo, que será el domingo a las 12 y media, el sábado a las 12 y media, tras el repique de campanas y el lanzamiento de caramelos que se hace desde el balcón del ayuntamiento, con la posterior mascletá que tan amablemente nos brinda esta corporación, vamos a realizar un concierto en el que actuarán católicos sin complejos, con el objetivo de ensalzar un poco más lo que es el acto del tradicional repique de campanas que se viene celebrando desde tantos años y en el que hemos participado todos en nuestra infancia. Y bueno, esas son las actividades que hemos preparado y esperamos que sean del gusto de todos y al igual que el alcalde anima a todos a que participen en los conciertos, nosotros nos animamos a que la gente se acerque un poquito más a la iglesia y participen en modo masivo los actos religiosos. Las fiestas comienzan con la ofrenda floral, pero ¿de qué colores son? Pues las flores han cambiado como todos los años, todos los años se eligen dos colores para que conformen el manto de la Virgen, este año hemos optado por cambiar los colores a un poco, hemos arriesgado un poquito con los colores y hemos optado por el naranja y el fucsia. Creemos que va a quedar muy vistoso y que va a ser al gusto de todos los vecinos. Bueno, David, comentanos un poquito este tercer encuentro que va a tener. Este año hemos conseguido traer cerca de unos 56 gigantes, el año pasado fueron unos 22 o 23 gigantes, este año 56, consiguiendo así el encuentro más grande que se ha celebrado en la Comunidad de Madrid. Como ya ha dicho Ignacio, Castola con Pastas viene de Cataluña porque la tradición viene de allí. Nosotros durante todo el año hemos estado haciendo intercambios y hemos estado visitándoles y ahora les toca a ellos visitarnos. El encuentro empieza a las 6 de la tarde con una planta de gigantes en la Plaza Mayor de 6 a 7. A las 7 dará comienzo el desfile por la calle Hospital, Ronda Saliente, Cervantes, Jabonería, Cadenas, Calle en Medio y llegaremos a la Plaza Mayor donde la comparsa hará su baile tradicional. Este año la novedad también que hay es que abriendo el desfile tendremos un correfoc. Es un espectáculo criotécnico muy famoso en Cataluña que también lo llevan los gigantes. Entonces se harán un pequeño espectáculo delante de la Virgen y luego ya cada uno hará su baile tradicional. También queremos destacar lo que es una gran inauguración, una inauguración sorpresa que hasta el mismo día no se podrá saber, pero vamos, que va a revolucionar el tema de gigantes en la Comunidad de Madrid. Luego ya hablamos del domingo, de 12 a 1 tendremos una planta de gigantes en el Museo de la Ciudad y luego a la 1 daremos comienzo el desfile por la avenida Constitución, calle en Medio y la Plaza Mayor donde la Plaza Mayor con esquina calle Hospital harán una pequeña exhibición de despedida ya de las comparsas para que la gente disfrute ya antes de volver a sus ciudades. Este año nos acompañan muchísimas comparsas de las que hemos tenido una unión muy especial con ellas y no quieren perderse esto, de hecho incluso hay algunas que vuelven por tercer año, la tercera edición y que vuelven porque les ha encantado y lo que queremos hacer es año tras año que vaya cogiendo más forma, más cuerpo y todo y sobre todo invitar a los torrejoneros que vengan a algo que en ningún lado se hace la Comunidad de Madrid tan grande y más sobre todo que venga un correfoc, que eso es algo que todavía no ha sido la Comunidad de Madrid en la historia de la Comunidad de Madrid que todavía no se ha hecho un correfoc. Este es el Narvi, el Berrugas se está preparando para el pregón y será el gran protagonista en el pregón. Para nosotros es un orgullo que el Ayuntamiento haya nombrado al Berrugas pregonero eso es porque durante estos cuatro años que llevamos la comparsa de creación, eso es porque lo hemos hecho bien y sobre todo una referencia para las fiestas panorales, el Berrugas, que lo inauguramos el año pasado y que va donde va por toda España, es un éxito, pues es un orgullo para los comparsos, es un orgullo que nos hayan nombrado y sobre todo al Berrugas, está muy orgulloso de que sea el fregonero sobre todo. El primer año teníamos ya mucha gente siguiéndonos y todo, pero el año pasado fue, vamos, entre el recorrido que estaba lleno luego las peñas se volcaron un montón con las comparsas, que es algo que todo el mundo de las comparsas recuerda que las peñas bailaban con los gigantes y luego ya llegando a la plaza mayor, la plaza mayor estaba llena por eso la presentación del año pasado de Berrugas, estaba la plaza llena, la gente la acogió muy bien y la verdad es que nosotros nos arropa, igual que en Navidades, cuando salimos los gigantes en Navidades la gente nos sigue y eso significa que vamos haciendo tradición y es lo bonito que tiene Torrefón, que poco a poco va recuperando tradiciones perdidas y nosotros la comparsa, que estén las calles llenas, para nosotros es un orgullo que nos sigan.